Yo soy un soldado de la causa de Perotti. ¿Lo sorprendió la decisión que tomó el gobernador, Jorge? No, no, los ministros somos quienes hacemos, cumplimos la directiva del gobernador por vía de un decreto y cuando uno tiene que dejar el cargo, lo deja con la altivez que estuvo trabajando. ¿Pudo hablar con Rimaldi? Yo puse todo y ojalá tenga una buena gestión el comisario Rimaldi. ¿Pudo hablar con él? ¿Renuncia o renunció usted? No, renuncié. ¿Cómo vio su gestión o cómo la califica? No, yo no tengo que calificar nada, yo puse todo mi empeño en el trabajo, en un tema complejo y siempre digo, ojalá las fuerzas políticas se pongan de acuerdo en que esto es un tema de Estado y que la sociedad necesita respuestas de todo el arco político más allá de la responsabilidad de cada uno.